Xinjiang, muñeco de madera del Kung Fu estilo Choilifat. Escuela de Kung Fu estilo Choilifat en Belgrano, a una cuadra del barrio chino. Clases dirigidas por el Sifu Facundo Colman. Más de 20 años de experiencia en artes marciales y deportes de combate. Si te gustó este video dale like y suscríbete para más notificaciones. Este video fue editado por el Sifu Facundo Colman, Choilifat en Argentina. El email es kungfu-arroba-hotmail.com Seguime en las redes sociales como Facebook o Instagram.